Hola Tucumán, quiero pedirles que bajemos las banderas y los pasacalles para que toda la Argentina vea y escuche a este pueblo tucumano que hoy está acá, que hoy está de pie, que hoy está gritando desde el norte argentino que es posible una Argentina de trabajo y producción, que es posible una Argentina donde el desarrollo sea el sueño de todos y todas los argentinos. Y quiero arrancar agradeciendo. Quiero agradecerle, quiero agradecerle a mi amigo Juan Manzur que a lo largo de estos últimos meses ha mostrado que por más fallos judiciales, por más obstáculos que le pongan en el camino, cuando hay liderazgo, cuando hay capacidad de conducción, cuando hay gestión para mostrar y transformación, no hay nada que se pueda poner en el camino para frenar el sueño de desarrollo de una provincia. Gracias Juan por tu demostración de humildad, de liderazgo, de convicción para llevar al peronismo de Tucumán al triunfo. Quiero agradecerle también al próximo gobernador, al nuevo gobernador de Tucumán, a mi amigo Osvaldo Caldo. Y vengo a decirle que vamos a trabajar muy juntos, muy juntos por esa Tucumán que sueñan todos los tucumanos y tucumanas. Vengo a contarles que de alguna manera ese camino y ese sueño de producción y trabajo que empezó a recorrer Juan, que quiere seguir Osvaldo, necesita sí o sí de que gobierno nacional y gobierno de la provincia, trabajen juntos. Ellos, los que quieren volver, ya le hicieron mucho daño, hace cuatro años, a los tucumanos, frenando viviendas, frenando obras, frenando transferencias, pensando que la forma de castigar a un dirigente que pensaba distinto era castigando a los tucumanos. Nosotros, Juan, con Osvaldo, en el trabajo a futuro, aquellas cosas que quedaron en el camino, las vamos a terminar. Venimos, venimos a decirle a cada tucumano y tucumana del Este, vamos a terminar la obra de la autovía de Tucumana Termas para que ese enorme problema de conectividad se termine definitivamente. Venimos a decirle a cada tucumano y tucumana que trabaja en la construcción, que trabaja en el limón, que trabaja en el azúcar, que trabaja en el tanino, que se acabaron las retenciones para las economías regionales, ni una de las economías regionales va a seguir pagando retenciones. Venimos a decirle a los tucumanos que estamos fortaleciendo a las pymes, que le acabamos de bajar los impuestos al cheque, aportes y contribuciones, débitos y retenciones, porque en Tucumán la mitad del empleo lo generan pymes, que son tucumanos y tucumanas, que generan trabajo y que sueñan con el desarrollo. Venimos a decirle a cada tucumano y tucumana que vamos a hacer la multimodal que transforma a Tucumán en el centro logístico del corredor bioceánico que une el Atlántico con el Pacífico para terminar de transformar a Tucumán en la capital económica del norte argentino. Venimos a decirle a los tucumanos que hoy están encarando la zafra, que vamos a aumentar el valor del biotanol y a aumentar el cupo para que el azúcar y la generación de energía por biomasa sean parte del desarrollo de Tucumán. Pero también, además de contarles a dónde vamos, venimos a decirle a los tucumanos que juntos tenemos que defender cosas que ellos consideran que son gasto y que nosotros consideramos inversión. Venimos a decirle a los tucumanos que el 13 de agosto vayan a votar en defensa de las universidades porque quieren cobrar la universidad y nosotros creemos en la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, porque creemos en el futuro de las tucumanas y los tucumanos. Venimos a decirles, venimos a decirles a los pibes y las pibas tucumanas que vayan a votar para defender su beca universitaria, que vayan a votar para defender los 13 institutos de ciencia y tecnología que tiene Tucumán para todo el norte argentino. Que vayan a votar para defender ese derecho a tener tu notebook, tu computadora para poder estudiar eso que ellos consideran gasto y que nosotros consideramos inversión porque soñamos que el hijo de un zafrero tucumano pueda soñar con ser abogado o presidente. Venimos a pedirle a cada jubilado y jubilada tucumana que vaya a votar para defender el programa de medicamentos gratuitos. Dicen que es un gasto, la vida de nuestros jubilados no tiene precio, son nuestros verdaderos héroes, tenemos que defenderlos. Venimos a pedirles a cada trabajador, a cada trabajadora que vaya los próximos 10 días a la fábrica, a su lugar de trabajo, a la obra, al ingenio, a decirle a sus compañeros que ellos les quieren sacar el derecho a la indemnización, que ellos les quieren sacar el derecho a las vacaciones y que el 13 de agosto tenemos que ir a votar para defender el trabajo en blanco, el trabajo de calidad, el trabajo con derechos, porque esa es la Argentina que nos merecemos. Venimos en definitiva, queridos compañeros y compañeras, al lugar donde nació la patria, al jardín de la república, al lugar donde nació nuestra independencia, al lugar donde Perón declaró la independencia económica, a decirle a los argentinos, a decirle a los argentinos que viene el tiempo de buscar una nueva independencia, que es otra vez la independencia económica. Ellos nos llevaron al fondo, nosotros vamos a sacar del fondo a la Argentina, vamos a pagar lo que debemos, vamos a ser soberanos y vamos a elegir nuestro destino de nación. Por eso, queridos compañeros, queridos, queridas compañeras, este es un partido de dos tiempos, lo saben los hinchas del DECA y los hinchas de San Martín de Tucumán. El 13 de agosto es el primer tiempo, el partido hay que salir a buscarlo desde el primer minuto, vayamos el 13 de agosto desde Tucumán a mostrarle a la Argentina que ese triunfo que construyeron hace unos días para mostrar la independencia tucumana es el mismo triunfo que van a construir para ayudarnos a construir la independencia de nuestra patria. Gracias Juan, gracias Osvaldo, gracias a cada tucumano y tucumana, fuerza de acá al 13 de agosto, casa por casa, barrio por barrio, hasta el triunfo compañeros. Muchas gracias. Gracias.